El tiempo pasa Y me imagino que es real nuestra canción Pero me basta Para vivir en este sueño sin dolor No quiero despertar Y saber que nada existe en realidad Pero necesito olvidar Este sentimiento me hará caer Aunque sienta que estoy por volar Y nos encontramos En el lugar equivocado Donde mentira es lo pactado Y quiero seguir creciendo Que no podemos hacer daño Que lo que importa es liberar al corazón ¿Cómo decirte que sin saberlo despertaste esta adicción? Todo está en frío Pero por dentro quema tanto como el sol No queda nada más Que el silencio y los secretos que guardas Y aunque no pueda más Puedo soportar sin respirar Porque te recuerdo Y ahí estás viviendo en mi mente Solo para imaginarnos que Las promesas nunca mueren Despierto y no estás conmigo Y me aferro a aquello que sentí Al cruzar mis ojos frente a ti Y no sabrás Lo que siento en regresar a este lugar Y no quiero ser Un fantasma en esta realidad Esperando sentir algo más Y nos encontramos En el lugar equivocado Donde mentira es lo pactado Y quiero seguir creciendo Que no podemos hacer daño Que lo que importa es liberar al corazón Que en el lugar equivocado Solo me queda recordar esta canción